... ...victoria importantísima del Real Jaén ayer frente al Sporting de Gijón. 3-2 fue el resultado final, Manolo Herrero respira después de este marcador. Aunque en el primer suspiro del encuentro llegaría esta acción de este Povid... ...que hizo el 0-1, el partido se complicaba. Pero el Real Jaén nunca bajó los brazos, creyó en sus posibilidades... ...y a pesar de las dificultades, generó ocasiones. Ni no se lesionó, salió Oscar Rico en su lugar... ...y precisamente Oscar Rico fue el que dio el pase medido al interior del área... ...y lo tienen, para que Gijona estableciera el tanto del empate. Este gol metía en el partido a un Real Jaén que había empezado con muchas dificultades. En el segundo acto miren el gol que se fabrica Oscar Rico. La consumación del tanto y la fabricación del mismo, espectaculares. El Real Jaén creía en sus posibilidades, pero llegó este Povid... ...para dar otro jarro de agua fría a la afición y al propio equipo. Empataba el encuentro, el jugador del Sporting, era el 2-2. Sin embargo, no desfalleció el Real Jaén. Hubo que sacar el orgullo y la casta y, como no, al Pichichi, que volvía a aparecer. Ahí tienen la acción de Curto y cómo remata Yona para establecer el 3-2. Victoria fundamental en una liga en la que sigue la igualdad en la categoría de plata del fútbol español.